Ahí nos ven, señoras y señores, el panel que va a revolucionar. Tengo que tenerle agua, café para el próximo miércoles porque este no para. Café era hoy, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Oye, un programa, esta es la teoría, es una copita, es lo que se ve bien. Pero en un momento, no nos han dicho, pero en un momento, ustedes vieron su casa. Pero en un momento, ustedes vieron que chulecas de casa tienen. No, en serio, yo he visto el programa los dos días, el lunes y martes. Y yo, como una persona, que por eso estoy en el centro, llevo 45 años en el medio. No, para que sepan, me viene. Sí, para que sepan los cinco años. Me empezó a los cinco años. Mírame, este es un machaco. Perdóname, PN, esta es la primera, no me tienes que perdonar. Empezó a los cinco años. Venga, me está diciendo... Está calientita, me gusta. Siempre. No, en serio, no, perdóname. No, en serio, es un hombre en serio. No se ponga tan serio, es un poco nervioso. Mira, es la pregunta. Que yo, déjame felicitada. Ustedes son unos jóvenes que han tomado la antorcha de ver cómo pueden revivir los programas en vivo. Yo quiero felicitarles a ustedes por la labor maravillosa que están haciendo. Gracias. Quiero felicitar al Canal 11 por haber abierto la puerta y darle las oportunidades. Son 10 horas a la semana que se dice y con la voz que es un amigo. Han hecho dos programas muy, muy, muy bonitos. Espero que... ¿Qué? No, que claro. Nunca felicidad, no te cambias. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estamos en la semana de las madres. De las madres. No te prestas para hacer cosas creativas, no te gusta cocinar como ella y a hija mía. Gracias. Y el consejo que me dio, mira dónde estoy, dónde estoy, estoy acá. Me dijo, no, te lindas a cocinar porque te van a jorobar uno de los dos. A ver, oye, espera. Usted que está contando los regalitos de última hora para la mamá. Las madres número uno se celebran todos los días. A ver, si usted tiene su madre con usted, tiene que celebrarla y gozársela porque cuando se van en el bastillo y el piso que te quitan, bueno, y luego vamos a decir que nos vamos a hacer la cosa. Pero no le regalen a mamá la faja reductora. No, pero si es un fijo de cara. Pero no, pero no, pero no, 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 no. Lorenzo, Antonella y Lorena, no me regalen la faja reductora. Tampoco la crema de la celulita. No, quiero eso. No, ni una bicicleta. No, no, no. Y una buena sobolla, tampoco. Pero para nada, ni monteras, ni nada de eso. Yo lo que quiero que me regalen es que sean buenos ciudadanos. Y bueno, si me traen una gangatita, ¿verdad? ¿A ti te gusta la gangatita? La regalita, tú sabes, que estén conmigo porque yo he aprendido a ver, cuando estoy con mis hijos he aprendido a mirar a cámara lenta. Porque como uno no sabe cuándo se va, pues yo voy mirando todo a cámara lenta para capturar. ¿Sabes qué entendí? ¿Qué te regalarían? Bueno, mira, este año es muy bueno el regalo que va a hacer mi hija, Ana Laura, porque ella está estudiando en Orlando y va a venir el vuelo para estar aquí. Yo no sé, yo, mi mamá, este, ¿verdad? No está presente físicamente, pero yo creo que ni pudiéndole regalar todo, y si estuviera viva, todo lo que hubiese podido regalarle jamás pagaría, ni siquiera un poquito, de todo que aprendí. ¿No? Y ya, ya, ya. Y ya, ya. Y ya, ya, ya. Yo quiero compartir súper rápido. El momento más difícil de mi madre, cuando estaba en sus últimos días con cáncer, yo estaba a punto de publicar mi primer libro, y mi mamá tenía que corregir unas partes del libro porque las personas que me iban a ayudar a crear nutricionistas no aparecieron, y mi mamá era dietista, y mi mamá me dijo, dame un lápiz porque ella no escribía un bolígrafo, y temblando con la mano, me dijo, tranquilo, que ahora es que vamos pa'lante. Entonces, ¿verdad? O sea, fíjate que ella me dijo, tú vas pa'lante. Ella me dijo, ahora es que vamos pa'lante. O sea, que la fortaleza que yo he tenido para poder enfrentar las cosas de la vida, definitivamente se la dejo a ella y no hubiese podido nunca, con todos los regalos del mundo, para hacer lo que ella le dio. Y las madres, las madres amamos como un amor que rayan los mames. Es un amor tan y tan inmenso. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver con más de los boquisabios el próximo miércoles. Mírenos bien, porque van a haber mucho de qué hablar. Díganos, ¿ustedes quieren qué hablan? Vamos a una pausa y regresamos con más de ahora. ¡Ahora!